¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Project Fredbear en el canal A este juego que tanto os gusta y que tampoco me gusta a mí cuando me como todos esos sustos Porque estos son los peores animatónicos que me he encontrado en muchísimo tiempo que llevo jugando Five Nights at Freddy's Bueno, la cuestión es que tengo varias cosas comentando, casi que le voy a dar a New Game Porque con esta musiquilla va a ser un poco difícil, ¿vale? Y claro, ya sabemos que cuando entramos en Project Fredbear pues como que cada segundo va contando Y la noche se va poniendo más difícil, ¿vale? Primero de todo tengo que deciros que me ha llegado un email de un suscriptor diciéndome que el chico que ha creado este juego Lo quiere cancelar porque está teniendo muchos problemas a la hora de poder actualizarlo, ¿vale? Así que posiblemente esta sea la última actualización que tengamos de Project Fredbear Pero bueno, no es todo malo porque como os digo creo que tengo como para dos o tres vídeos más de todas las ideas Y de todas las cosas que me habéis enviado, ¿vale? Hoy vamos a poder utilizar por fin la llave que tiene Spintrap Y vamos a ver que uso tiene Porque nosotros descubriamos una llave y no teníamos ni idea de que estaba pasando, ¿vale? También tengo que deciros chicos que me habéis explicado un poco como abrir las puertas Que básicamente consiste en Abro el menú, le doy clic derecho y clic izquierdo O clic izquierdo y clic derecho Básicamente solo funciona con los clics Yo es que me vuelvo automáticamente loco Cuando estoy dándole absolutamente a todos los botones Y no funciona hasta que de repente ¡Vualá! Funciona, ¿vale? Y obviamente chicos también os voy a pedir que si podéis dejar un buen like en este vídeo Os lo agradecería muchísimo Mira, ya vienen tío, si es que ya vienen ¿Qué cojones? Estoy en el inicio de la pizzería, espérate Y acabo de escuchar como si Como si un animatómico viniese aquí ¿Desde cuándo? Es que este juego es rarísimo Como os digo tengo como tres o cuatro vídeos más Para hacer el Project Freddy's Muy, muy, pero que muy importante Que vosotros dejéis vuestros likes Para saber que estáis ahí como calentitos Y que queréis ver más Project Freddy's en el canal Que tengo que deciros también que mientras que estoy grabando esto Tengo otros vídeos, o sea, otros juegos de Financial Freddy's Para enseñaros también súper chulos Pero primero como que quería Cerrar la etapa de Project Freddy's en el canal Y ahora si dicho esto Voy a salir, me voy a enfrentar a esos animatómicos Y hoy vamos a descubrir para qué, vale Me estoy cagando ya, en serio O sea, vale Una cosa es que sean mis pasos Y otra es que escucho animatómico correr por ahí, vale Ah, vale Que chica ya se estaba moviendo Porque sí O sea, porque le apetecía, vale Porque ha visto que mientras que hubiese estado charlando Lo mejor era moverse Por cierto, no he entrado casi nunca en este lado de la pizzería Y debería de aprovechar para ver si me encuentro alguna que otra llave Porque aún hay muchas puertas y muchas cosas Que nosotros podríamos descubrir en este lugar Que como os digo, es de lo más tenebroso Por favor, lo único que no quiero es que entro motivado, vale Pero cuando me pegan esos gritos, chicos Cuando estos seres me pegan esos gritos Yo es que acabo como medio doblado, os lo juro Es como que para yo jugar Project Freddy's Tengo cierta carga, ¿no? Y cuando... Mira que del susto Ahora mismo estaréis viendo hasta mi escritorio Porque del susto me he cargado el juego Del susto me lo he cargado Porta la cantidad de veces que lo juegues Que si te mete un susto Yo no sé ni qué he tocado Que he acabado liándola pardísima Por Dios, madre mía Me voy a tapar, me voy a tapar Me voy a tapar, me voy a poner así Como oscuro Y que nadie me vea a la misma Vale, cogemos esto, chicos Vamos a ello No quiero entretenerme mucho Para no darle mucha fuerza a estos animatrónicos Por lo tanto voy a intentar coger Las llaves que necesito lo más rápido posible Irme hacia abajo Y de paso probar vuestras recomendaciones De cómo abrir las puertas, ¿vale? Obviamente, absolutamente nadie Absolutamente nadie Llega a ver si gamer Toca todos los botones para abrir una puerta, ¿vale? O sea, es mi método O sea, no es este otro método en la vida Que no se abre las puertas A los rollo de ver si gamer, ¿vale? Pero voy a hacernos caso Vamos a ello Funcionará El modo suscriptor Clic derecho Clic izquierdo No funciona Clic izquierdo Clic derecho No funciona Ha funcionado Ha funcionado Increíble Voy a volver a probar, ¿vale? Cerramos aquí Cierra, cierra Que luego nos pegan unos sustos ¿Qué pa' qué? Vamos adentrar No sé por qué siempre se pone como medio Lo entero igual que corra Que no funciona Hasta que no pasa un rato Vale Perfecto Clic derecho Clic izquierdo O sea Tiene una mecánica bastante sencilla Y era como Le daba a todos los botones Todo cagado, ¿vale? Pero bueno Yo creo que más o menos La zona del basement Ya la tengo completamente controlada Y por lo tanto Vamos a coger la llave Y vamos a ver Dónde está el uso Porque según he visto Básicamente por lo que me habéis comentado Es que esta llave Abre justo la puerta Que tenemos al lado De donde respawneamos O sea, justo al ladito Es donde nosotros tenemos que sacar Vale, por cierto Voy a intentar sacar a todos esos A todos estos weys ¿Vale? Que de hecho ya tengo uno en la espalda Otro wey Vale Me están viniendo Me están viniendo Me están viniendo Me están viniendo Es momento Tengo que localizarla Vale, la tengo ahí Tengo la llave Si es que Ya casi voy a conocer esto Como el barrio De mi casa O sea Ven, te has ido aquí Por favor Si es que ahora mismo Te ataca alguno Por la espalda Y es que te cagas encima Pero 20 veces Corre, corre, corre Corre por aquí Corre por aquí No vi ninguno Vale, es por aquí Hasta luego Pequeños animatrónicos de la vida Hasta luego Hasta luego Que os vaya genial Vale, que os vaya genial ¿Os acordáis aquella vez Que se me olvidó cerrar la puerta Y me comí como uno de los sustos Más bestias de mi vida? Pues Espero no volver a A sufrirlos, vale Abrimos aquí Por favor Gritos no Por favor Gritos no Vale Lo tenemos Por cierto, chicos Uno de los vídeos Que me habéis dicho Es que Tengo que quedarme Aquí Metido Durante 30 minutos Aproximadamente Y aparece Un screamer Espectacular O sea Un animatrónico nuevo Que nadie ha visto Esto como reto Os digo que quizá Lo puedo hacer en directo ¿Vale? En un directo Puedo ponerme con Project Fredbear Y probar si esto es cierto ¿Vale? Porque 30 minutos aquí Igual es un poco loco Igual es un poco loco Bueno, a ver Lo he dicho Vamos, tenemos que Joder, tío Es que me asusta todo Tenemos que ir al inicio Donde está Es aquí, ¿no? El inicio Aquí a la izquierda Es donde yo salgo, ¿no? Tío Eso de ahí me parece una persona, tío De verdad Es que estoy No, 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 no No, 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 no No, shit, shit, shit Vale, vale Que venga, que venga Da igual, que venga Ven Por lo menos no me ha gritar la oreja Como la vez anterior Porque vamos Fuera Esto, tío, yo Yo sé que aquí pasan cosas raras Ahora mismo Necesito saber Dónde está El lugar por el cual Yo entro a la pizzería Ahora mismo No me acuerdo Y vamos a tener un problemita Como la acuerde Foxy se acaba de levantar Dios Y viene chica Por el otro lado Me voy de aquí Me voy a un mundo mejor Foxy está despierto Porque, claro, hemos tardado la vida Hemos tardado la vida Y yo Me da igual Es aquí a la izquierda, ¿no? Está Golden Freddy Está Golden Freddy Está Golden Freddy Es cierto Como me voy a Golden Freddy Si que estamos No Dios ¿Dónde cojones? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Corre para ese gamer! No puedo salir de aquí Es imposible Ahora mismo ¡Uh! 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 Un zipote para ti No me lo creo, tío No me lo creo ya Estoy flipando esta noche, tío ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dame, por favor, chance! ¡Dame chance! ¡Por favor! Os lo pido ¡Dadme chance! Necesito pasar al otro lado Como sea ¿Qué le pasa a ese neumatrónico, tío? ¿Sabéis lo peor de todo? Que estoy perdido Estoy perdido, tío? O sea No sé ahora mismo Cómo acceder ¡Dios! ¡Uf! Un huevo Un huevo enorme Un huevo enorme Un huevo enorme Con un skyinvolto ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Dios! Me la juego Me la juego Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Me la juego Llevo media hora Huyendo a animatrónicos ¡Noo! 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 ¡Pepersgames! ¡Aaah! 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 Dios... ¡Tío! ¿Cómo no puedo encontrar el servicio de la pizzería? ¡Cómo no puedo! Dios santo lo que acabamos de vivir, Dios santo. Muy rapidísimo. ¿Dónde coño estaba? ¡Aaah! ¡Es aquel! ¡Ojo! ¡Y estaba aquí, weón! ¡Cómo me fui para allá! ¡Que se ha jugado 20 millones de veces aquí ya, tío! ¡Cómo puedo fallar! ¡Aaah! Yo es que os dije, ¿dónde está? Es que claro, tienes una presión encima con este videojuego que... Me cago en todo, gente. Me cago en todo, os lo digo en serio, eh. Me cago en todo lo que hable. Ah, no funciona. Vale. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Creo que... No hace falta que entre ese alimentario. Si no, clic derecho izquierdo. Vale, vale. No hace falta, ya. Ahora sí que he comprendido... Cento per cento cómo abrir la puerta, ¿vale? Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Todo bien, espero que estéis todos bien. Todos bien, ¿no? Todos bien. Dios mío. Creo que en mi vida... He roseado así esa zona. Me ha dejado hasta abierto, perfecto. Vale, podemos hacerlo, eh. Vuelvo a la derecha del tirón. Es que el problema es cuando me entretengo, tío. ¡No! ¡Es aquí! ¡Cierra el Skimmer! ¡Uh, uh! Vale. Hemos conseguido abrir la puerta que necesitábamos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pues esta sería la función de la llave. Y abriría este lugar. O sea, abriría esta puerta. ¡No! 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 ¿Qué hace ese animatrónico arriba? ¿Qué hace ese animatrónico arriba? Esta era la puerta que había que abrir Dios mío de mi vida Quería haber avanzado y haber probado Quería enseñaros la puerta desde fuera Me acabo de quedar sin palabras Os lo juro, chicos O sea, me acabo de quedar completamente sin palabras Espero que alguno de vosotros, por favor También os hayáis asustado tanto como yo Porque creo que hacía años Que no me asustaba tanto O sea, aunque no le haya aparecido Yo me acabo de cagar encima En todos los pantalones O sea, os lo juro por la madre Que me parió en... O sea, que no puedo O sea, no puedo, no puedo, no puedo Por favor, no quiero bajar más a ese basement Por favor, no quiero bajar más Cierra ahí Cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí Cierra eso también Por favor que no suban más Me acaban de matar Pero bueno, ahora con más calma Chicos, podemos entrar Por favor, solo falta que me grite animatrónico Pequeñitos, vivitos De hecho, ¿estáis viendo eso? ¿Qué coño es eso? Son Golden Freddy's con pequeños plus traps ¿Pero qué es...? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Será este el animatrónico que me habéis dicho que viene a asustarnos? Si nos quedamos metidos ahí ¿Será...? Acabamos de encontrar... El secreto de un nuevo animatrónico Con los ojos rojos Puede ser, ¿eh? Puede ser porque me llegó un correo diciendo que... Que podemos sacar un animatrónico nuevo Y es este O sea, que en el fondo parece ser que sí que existe Pero bueno, ya hemos ido dándole una utilidad a cada llave Y ese sería el animatrónico nuevo, tío Un animatrónico nuevo y terrorífico Vale, mía, pero bueno, sin más, chicos Dejo aquel vídeo, espero que os haya gustado un montón La verdad es que... Cada vez que grabo esto es como... Como con... Vamos, que me va a dar algún día Espero que os haya gustado Me he quedado en plan... Estoy un poco un shockeado Y más que nada porque no me esperaba ahí Que ahí fuera estuviese ningún endosqueleto Pero chicos, que os quiero un montón Muchas gracias por todo el apoyo siempre Sois los mejores Gracias por compartir el vídeo Gracias por estar ahí Que nos vemos Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la próxima, chicos Adiós